Y una vez más Los Ronix de Colombia ¡Eso! Mis Ronix, ¿cómo amanecen? ¡Bailando! Este sábado te vas a divertir Este sábado baila hasta morir Este sábado no dejes de asistir Al baile donde yo voy a ir Este sábado no voy a trabajar Este sábado te vino a descansar Y en la noche me voy a bailar Con mi chica me voy a todo dar Este sábado es mi sábado Disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado Es mi saba, saba, sabadito lindo Y lo gozan Chile, Bolivia, Perú, Argentina, Ecuador y toda Colombia ¡Eso! ¡Epa! 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 Este sábado no dejes de asistir Este sábado no dejes de asistir Al baile donde yo voy a ir Este sábado no voy a trabajar Este sábado te vino a descansar Y en la noche me voy a bailar Con mi chica me voy a todo dar Este sábado es mi sábado Disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado Es mi saba, 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 sabadito lindo Esto está para bailar Esto está para gozar Esto está para bailar Muchachita Este sábado es mi sábado Este sábado es mi sábado Disfrutándolo hasta el domingo Este sábado es mi sábado Es mi saba, 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 sabadito lindo ¡Los Tronich de Colombia! ¡Los Tronich de Colombia! Gracias por ver el video